Bonita, el día de hoy les traigo la parte 31 de, que hubiera pasado si Naruto era amigo de Kurama desde niño, ya que ustedes me la han pedido tanto, así que aquí la tienen, espero les guste y la apoyen para continuarla. Les dejo la primera parte en la descripción, y les recuerdo que los saludos irán al final del video, bueno ya sin más comencemos. Continuando con la parte anterior. Naruto junto a los clones empezarían a festejar ya que pensaban que habían acabado con Madara, pero en ese momento escuchan una voz la cual dice, debo reconocer que ese fue un ataque terrorífico y sin duda hubieras acabado con cualquier, pero por suerte estaba preparado para algo así. Naruto voltea y se queda sorprendido al ver que Madara estaba totalmente ileso, pero esta vez ya no tenía la máscara, y dice, así que ese es tu rostros. Mientras que Madara dice, debo reconocer tu gran poder, el hacer esto me costó la luz de uno de mis ojos, pero vale la pena, ahora que has visto mi rostro no puedo dejarte ir tan fácil, te demostraré porque mi plan es la salvación para este mundo y para todas las personas. Mientras Sasuke y Rosy llegarían al lugar donde estaba el 7 colas, pero solo encontrarían a una chica en el suelo, mientras que frente a ella se encontraban Hidan y Kakusu el cual decía, vaya que dio pelea, pero al final cayó, como todos caerán, pero en ese momento Sasuke dice, no dejaremos que se lleven a la chica, vamos a acabar con ustedes. Mientras Itachi y Kisame ya estaban llevando el cuerpo del 5 colas a su valida, al igual que Pain, el cual atrapo el 6 colas sin problemas. Por otro lado Naruto le dice a Madara, que quieres decir con eso, como que tu plan será la salvación del mundo, a lo que Madara dice, así es, eso es lo que planeo, cambiar este mundo lleno de odio, muerte y destrucción, por un lugar mejor en el que todas las personas cumplan sus sueños. En el que nadie esté solo y todas las personas que amamos estén ahí, solo piénsalo, aún puedes ayudarme a crear ese mundo, un lugar en el que puedas estar con tus padres, en el que no cargaras con ser un Jinchuriki, que dices Naruto, me ayudaras a creer este mundo. Naruto no podía creer lo que Madara estaba diciendo, y preguntas, entonces si te ayudo podré ver a mis padres, estás hablando en serio, a lo que Madara dice, así es, te lo prometo, volverás a ver a tus padres, solo tienes que rendirte y ayudarme. En ese momento lágrimas empiezan a salir de los ojos de Naruto y dice, daría todo por verlos, estar con ustedes, pero, lo siento papá, mamá, creo que no podré verlos y después dice, jamás te ayudaré, prefiero vivir esta realidad sin mis padres a vivir en un mundo creado por ti. En ese momento Naruto hace un Rasegan y estaba a punto de lanzarse contra Madara, pero escucha una voz la cual dice, espera Naruto, pues era Jiraiya, Naruto al verlo se emociona y dice, sabio pervertido que haces aquí, a lo que Jiraiya responde he venido a ayudarte, en serio crecite que te dejaría pelear solo. Pero dime, donde está Sasuke, a lo que Naruto responde, se fue con Rossi un Jinchuriki a rescatar a otro Jinchuriki, yo me quedé aquí para detener a este sujeto, a lo que Jiraiya dice, muy bien tal como tu maestro te enseño, puedo ver que le has dado pelea a este sujeto, incluso hiciste que se quitara la máscara, a lo que Madara dice. Vaya, más basura llego, en serio creen que por ser ustedes dos lograran vencerme, a lo que Jiraiya dice, no lo sé, pero lo que si sé, es que no es bueno confiarse en un batalla. En ese momento aparece Kakashi atravesando el corazón de Madara por la espalda y dice, creo que fue tu error pensar que el maestro Jiraiya venía solo, parece ser que esto no lo viste venir, este es tu final, a lo que Madara responde, vaya, pero si eres tú, Kakashi. No me sorprende esto, al final siempre acabas con tus compañeros de esta forma, acaso no fue lo mismo que le hiciste a Rin. Jiraiya y Naruto se sorprenden al escuchar eso, mientras que Kakashi se molesta y dice, que quieres decir con eso, yo no mato a mis compañeros, vuelve a decir algo y acabaré contigo por completo, a lo que Madara responde, puedo ver que aún sigues siendo un tonto a pesar de los años. Yo vi claramente como acabaste con Rin, yo sostuve su cuerpo, yo la amaba y solo te pedí que la cuidaras, pero como siempre no pudiste hacer nada bien. Kakashi queda en shock al escuchar eso y después de un rato dice, es imposible y voltea a ver su rostro. Al verlo Kakashi no podía creerlo y dice, como es posible esto, se supone que moriste, Obito, realmente eres tú, por qué haces esto, a lo que este responde, vaya parece ser que al fin me has reconocido, así es Kakashi, sigo vivo, gracias a Madara, él fue quien me salvó, gracias a él pude ver como acabaste con la vida de Rin y por eso ahora crearé un mundo en el que ella pueda vivir. En serio crees que podrás lastimarme, fíjate bien, yo no tengo corazón. En ese momento Obito aprovecha y le da un golpe a Kakashi y toma su distancia. Después de eso dice, así es, mi verdadero nombre es Obito Uchiha, pero que más da, eso no cambiará el hecho de que obtendré a todas las bestias y después, crearé ese mundo del sueño donde podré estar nuevamente con Rin. Después de eso Obito desaparece diciendo como últimas palabras, nos veremos pronto. Mientras Kakashi estaba en el suelo llorando y diciendo, no puede ser, como pudo pasar esto, pero Jiraiya se acerca a él y dice, tranquilo Kakashi, no te pongas así, ahora lo más importante es estar bien, no podemos dejar que se salga con la suya, además creo que tienes mucho que contarnos, tal vez eso nos ayude para poder derrotarlo. Mientras que Naruto dice, es en serio, tú conoces a ese sujeto Kakashi-sensei. Kakashi se limpia el rostro y se pone de pie, después de eso dice, así es, su nombre es Obito, era mi compañero de equipo junto con Rin y tu Minato-sensei. Pensé que había muerto, en sus últimos momentos me dio este Sharingan, gracias a él pude regresar con Rin a Konoha, jamás imaginé que seguirá vivo, de haber sabido lo hubiera ido a buscar, esto es mi culpa, a lo que Jiraiya responde, no Kakashi, esto no es culpa tuya, no puedes pensar eso, pero lo que tenemos que hacer ahora es detenerlo. Por la memoria de Obito, no podemos dejar que siga con ese plan, a lo que Naruto dice, así es, no sabemos que pasará si sigue con esto, a lo que Kakashi dice, tienen razón, tengo que detenerlo por el recuerdo de Obito, no puedo perder el tiempo así, si quiero hacer algo debo detenerlo para salvar a mi amigo, a lo que Naruto dice. Muy bien, entonces ya está decidido, pero ahora vamos que tenemos que alcanzar a Sasuke y Rosi. Así que Jiraiya, Kakashi y Naruto se irían rumbo a donde estaban Sasuke y Rosi para ayudarlos. Ya después de un rato llegarían al lugar donde estaban Sasuke y Rosi, pero al llegar se llevarían una gran sorpresa ya que, encontrarían los cuerpos de Hidan y Kakusu sin cabeza en el suelo, mientras que Sasuke dice, estaba sentado en una roca un poco herido y dice, vaya, tardaron mucho, a lo que Jiraiya dice, que fue lo que pasó aquí, tú solo acabaste con ellos. Mientras que Naruto dice, donde está Rosi, que pasó con el otro Jinchuriki, a lo que Sasuke responde, no, Rosi me ayudo, es más fuerte de lo que pensaba, él se encuentra cuidando de la Jinchuriki, está inconsciente, vamos síganme. Después de eso Sasuke pregunta, que pasó con Madara, acabaste con él, a lo que Naruto responde, pues es una larga historia, aunque su nombre real es Obito, no Madara, ya te contará Kakashi-sensei lo que pasó. Mientras Kakashi y Jiraiya le contaban a Sasuke lo que había pasado, Naruto va con Rosi, al llegar vería que la Jinchuriki ya había despertado y dice, hola, yo soy Naruto, y él es Rosi, cuál es tu nombre, pero la chica dice, que es lo que quieren, no lograrán llevarme, a lo que Naruto dice, tranquila, no es eso para nada, solo queremos ayudarte, mientras que Rosi dice, así es, nosotros acabamos con esos sujetos de Akatsuki, se podría decir que te rescatamos. La chica se sorprende y dice, y que es lo que quieren, porque me ayudaron, a lo que Naruto dice, porque al igual que tú somos Jinchurikis. La chica se sorprende al escuchar eso y dice, es en serio, jamás había conocido a otros Jinchurikis, entonces puedo confiar en ustedes, bueno mi nombre es Fu, soy la Jinchuriki del 7 colas, Chomei, a lo que Rosi dice, yo tengo al 4 colas, son Goku y Naruto dice, y yo tengo al 9 colas, Kurama. Ya después de eso todos se juntan y Kakashi dice, entonces cuál es el plan ahora, que es lo que tienes pensado hacer Naruto, a lo que este responde, pues lo mismo, creo que hay que seguir con el plan y buscar a los otros Jinchurikis, tenemos que ayudarlos, pero en ese momento Fu dice, eso si es que queda alguno aparte de nosotros, escuche que esos sujetos dijeron que estaban capturándolos a todos al mismo tiempo, a lo que Naruto dice, no puede ser, no podemos permitir eso, pero en ese momento Jiraiya dice, puede ser cierto eso, tal vez intentaron hacer varios ataques al mismo tiempo, pero hay uno de que estoy seguro que no pudieron obtener. Me refiero al 8 colas, a lo que Naruto dice, como estás tan seguro de eso sabio pervertido, a lo que Jiraiya responde, porque él es el hermano del Raikage y si lo hubieran atrapado ya lo sabríamos, créanme, a lo que Naruto dice, muy bien, pero como no lo conocemos, tú nos guiarás a él. Ya después de eso, Jiraiya, Naruto, Sasuke, Kakashi, Rossi y Fu se irían en camino hacia los 8 colas, a la aldea de la nube. Minetras ya en su guarida Obito le dice a Setsu, parece ser que fue una buena casería, aunque no logro completarse como esperaba, 2 de 3, creo que subestimamos a Naruto y su grupo, así que tenemos que darnos prisa en guardar a esas bestias para ir por el resto, con suerte lograremos capturar las que faltan al mismo tiempo y sin problemas. Bueno eso es todo por este video, si quieres una siguiente parte no olvides dejar tu like y comentar. Te dejo la primera parte en la descripción por si no la has visto para que vayas y la cheques. Bueno y ahora quisiera mandar saludos para En el siguiente video vendrán más saludos.